Santiago Krill Festival 2019, un lugar donde usted va a poder preparar una gran cantidad de asados, conocer cómo preparar los asados, conocer tipos de carne, cuchillos, delantales, parrillas, de todo puede encontrar en esta expo, pero a ver, yo me pregunto, cuando uno come un asado, ¿qué es lo mejor para acompañar la carne? Un vino, pues amigos, qué mejor que un vino, y le quiero mostrar una gran cantidad de vinos de autor que son realmente artesanales, exquisitos, hechos a manos, y se llaman Vin de Miatrix. Aquí te están, lo vamos a poder conocer, hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre para que la gente te conozca? Mi nombre es Robert Gilmore y soy productor de vino, y tenemos este emprendimiento en realidad que partió del 2013. Robert, pero me encanta, ¿cuáles son las variedades de vino que ustedes tienen? Yo veo que algo están haciendo acá. Estamos haciendo el trabajo artesanal del lacrado, esto es como se hacían ancestralmente, que esto es un lacre, que se ocupaba antes para sellar las cartas, entonces se le aplica acá, en el gollete del vino, se deja ahí que escurra, que chorrea un poquito. ¿Que caiga? Claro, le damos nuestro estilo ahí para que... ¡Ay, qué rico es el gozo! Este vino se llama Persephone. Perfecto. Este es un vino que es ligero, es un vino que se puede tomar incluso más frío, es súper jugoso, súper rico. ¿Y las otras opciones que tiene? Las otras opciones que tenemos, vamos para allá. Es un cuerpo, es un cuerpo ligero, como se ve, el color es bastante clarito, no es como los vinos... No, y está realmente rico, es exquisito, porque a mí me encanta el vino y el vino chile. Este Artemisa, que es un ensamblaje, es un ensamblaje de Syrah, Malbec, Merlot. ¿Dónde ustedes preparan todo esto? Estos caldos nosotros los preparamos en una bodega allá en Las Dichas. Esto es ahí la quinta región, camino a Algarrobo, camino a Tunquén. Uy, estos son unos emprendedores, emprendedores de tomo y lomo realmente. Por ejemplo, yo estoy interesada, tengo un negocio, estoy realmente interesada en tener uno de los vinos de ustedes, porque lo probé, porque me gustó, me gustó la etiqueta, me gustó el concepto de ustedes. ¿Cómo lo hago? ¿Tienen alguna página web, red social, número, algo tienen que tener? Estás diciendo, sí. Ahora recién nos hicimos un Instagram, tenemos poquitos seguidores, así que se agradecería que nos siguieran, pero es arroba.vindemiatrixvinos en Instagram. Ya, igual lo vamos a escribir en el GC abajo, así que cuando usted, ahora que nos está viendo, saque su celular y tome una foto para que no se le vaya y nos siga en Instagram. No le cuesta nada seguir en Instagram y apoyar el emprendimiento y el vino chileno que es tan bueno. Y la comida se mezcla con vino, entonces. Y los asados se mezclan con vino. Exactamente. Ya, salud. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.